Tres para Portland, tres para Utah, tres para Seattle. Y Tijuana tiene cero puntos. Y no solo eso, sino que está cinco goles. Comienza el partido en Seattle, segunda jornada. Grupo A, de derecha a izquierda el equipo local. De izquierda a derecha las chicas de Tijuana. Avanzando por el medio, el Reign. Buen corte de Herrera. Amaga uno, amaga dos. La va a buscar Natividad Martínez, la pone larga buscando a su compañera. La delante, le pegó. De Tijuana fue Ailla Solorzano. Gran pase en profundidad, quedó una contra dos. Salió desesperada Laurel Ivory. Y una definición perfecta de Ailla Solorzano. La guatemalteca. Hay gol de Guatemala en Seattle. Vamos a ver, muy buena. La doble pisada, el pase en profundidad totalmente habilitada. La guatemalteca. Y ante la salida desesperada la toca muy bien. Llenándose con el empeine del pie derecho. Y otra vez muy movediza Melisa Herrera que toca nuevamente para ella Solorzano. Le va a pegar Solorzano. ¡Le pegó! ¡Toca! ¡Palo! James Turner. Abriendo para Winner. A ver si llega. Va al fondo. En cara a la zurda. Pie cambiado. ¡Le pegó! Gran salvada de González. Otra vez a Dames. La juega cortito. Atenes en cara a Dames. Le pegó otra vez. Muy segura abajo González. Inquieta la número 47. Aunque con muchísimo criterio. Natividad Martínez pone cuerpo. Después la pierde. A ver qué pasa en este avance. Van buscando el fondo. Va el toque para Adames. ¡Le pegó! ¡Palo! Y afuera la 47. Dame las dos que están más adelante. Buen toque de San Mesa. La que trepaba. Era Adames. Wimmer le pega al piso. Cuando quiere darle más de lleno al balón. Lo que pudo hacer esta muchachita en el partido. En el primer partido en el triunfo frente a Utah. Otra vez. Le pegan desde lejos. La pelota se va afuera. Otro más. Intenta desbordar por este sector Maddy. Le pega. Y se va afuera. Esto es Searle. Son todas intentos individuales. Como dijo su entrenador en la semana. Esto a ella le sirve mucho. Va la pelota para Solórzano. Está habilitada. Va Solórzano. Viene el 2 a 0. ¡Gol! ¡Gol! De Tijuana. Las perrísimas ponen el 2 a 0. Otra vez. Otra vez. A ella Solórzano. Ganando la espalda. Yendo hasta el fondo. Con absoluta calma. Fíjense como la habilita Marroquín. Muy buen pase entre las dos centrales. Espera, espera, espera. No sale. Ivory define muy bien por abajo. Junto al pie. Como mandan los cánones. Para que no tenga tiempo de reacción la arquera. De Seattle. Está ganando 2 a 0. Tijuana. Sorprendiendo. En Seattle. Observando. Va el centro. Primer palo. Hay una peinada. Fuera, fuera. La revientan. Y terminamos. La primera mitad. Triunfo parcial. De las chicas de Tijuana. Así está en este momento la tabla de posiciones. Todos los equipos con tres puntos. Recordemos que los mejores cuatro. Estamos listos para vivir la segunda mitad. Insistimos. 2-0. Ganando las chicas de Tijuana. Que habían perdido 5 a 0 en el debut. Comienza el partido. La segunda mitad. Así se dice. Salimos por este sector. Con Sofía Martínez. Cortito para Alvarado. Que abre la presión desde el comienzo. Del equipo local. A ver cómo salimos. La apreta. Va a venir el remate. Muy atenta. González. Salió con todo. Arriba, arriba. Encima de mercado. Hay otro toque. Va a haber desbordes. Vuelven a abrirse. ¿Hay alguien la estimada? No. Un rodeo extra. Le pegan al arco. Gol. Lazo de Emery Adames. La mejor en la primera mitad. Arrancó como para que tengamos fiesta. Aquí en Searle. Qué golazo que hizo la zurda. Una de las nuevas. Las recién firmadas. Qué bombazo que puso. Fíjense. No se decidía si va para atrás, para adelante. Encaró y le pegó. Golazo. Besa la parte baja del travesaño. Se le cuela por detrás a González. Dos a uno. Igual. Toca para Adames. Adames hace un buen juego de piernas. La pelota se abre. Va el tiro. El arco. Me estaba enredando hasta mi lengua propia la pisada de dos veces que hizo Adames. Porque estaba esperando que rematara, en realidad. Y está conversando con alguien más. En la lateral de Huerta. Qué pasa. Qué estamos esperando. La pelota para James. En torno. Gira. Qué bien que la dejó pasar por aquel sector. Viene Goodham. Va, le va a pegar. Le va a pegar. Va al centro. Buen rechace. Viene el gol. Viene el gol. Viene el gol. Viene el gol. Desearon. Se lo cantábamos por aquel sector. Multiplicó esfuerzos el equipo local. Vino el centro. Un rechazo corto de González. Y fue Maddy Mercado. Quien por el centro. Terminó notando. Ahí está. Muy buena. Cómo abre las piernas para dejar pasar a Goodham. El centro. El rechazo. Y Maddy Mercado sola. La pelota con el arco de frente llena. El empeine. La parte interna del pie. De pelota para poner el empate vibrante. Dos a dos. Estamos en Seattle. El equipo se lleva un punto. Se asegura un punto. Vamos a ver qué pasa en esta jugada. Vendrá el centro. Encaran. Van hacia el medio. Viene el tiro. A primer parro del asco. 47. Incansable. Por el medio. Engancha. Le va a pegar. Es muy zurda. Le va a pegar. De derecha. A ver qué pasa. Va hasta el fondo otra vez. Le va a pegar al arco. Le va a pegar al arco. Toca el centro atrás. El rechazo justo. Vuelve a atacar Seattle. Vendrá el centro. Viene el centro. Otra vez la quita ahora Morales. El remate. Con todo está Seattle. Y Díaz se apoya con Fernández. Va con Cox. Primera buena. Qué buen pase hacia el fondo. Va para Solorzano. Le va a pegar. Le va a pegar. Gol. 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 Primer palo arriba de zurda. No vamos a analizar la posición. Porque recordamos. No tenemos bar. Fue muy fin. Otra vez Kingle. Pasa Goodham. Vendrá el centro de la zurda. Va el centro. Cabezazo. Segura abajo. Ahí tiró de esquina. Cabezazo era la más chiquitita. Era de G. Ahí se le anticipan. Pelayo que va a buscar frente a King. Abren para Huerta. Vendrá el centro de Huerta. El segundo palo. Lo tuvo. Y abre para Huerta. Vendrá un centro más. Otro centro. La pelota queda dando vuelta por el nariz y va por el fondo para el final del partido. Y el triunfo de Tijuana sufrido hasta el último segundo.